Si usted tiene planeado viajar este fin de semana con puente festivo, esta información es de su interés. De esta forma usted podrá planificar de manera anticipada su ruta sin percances. La concesionaria Ruta del Cacao emitió un comunicado en el que se da a conocer a los usuarios del corredor vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, que desde el día sábado 17 de junio a partir de las 12 de la noche hasta el día lunes 19 de junio a las 10 de la noche, habrá cierre total de la vía en la Ruta Nacional Intercambiador La Paz-Ríosucio-Intercambiador-Lisboa, esto debido a actividades de mantenimiento. Durante este tiempo de cierre, la conexión Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó será garantizada por la vía antigua La Paz-La Renta-Lisboa. Esta ruta alternativa estará habilitada para permitir el tránsito fluido de vehículos y evitar mayores contratiempos a los viajeros. Tenga en cuenta esta información y planifique con tiempo su ruta para evitar molestias por la congestión vehicular en el sector en el que se presentará el cierre. Recuerde que es importante tomar precauciones adicionales, respetar las señales de tránsito y mantener la calma durante el trayecto. De antemano, la concesionaria Ruta del Cacao agradece la comprensión y colaboración de los usuarios ante estas labores de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura vial en beneficio de todos los usuarios de esta importante ruta.